¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! 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 ¡Como a mi ser! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! ¡Como a mi ser! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! ¡Una ofrenda de amor seré! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! ¡Una ofrenda de amor seré! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! ¡Aquí me ofrezco a todo dolor que soy! Y tu reina sobreprincipado, sentado a la diestra de Dios. Y sáclate, oh gran cordero, tu diversión te verás. Coronaré con mi alabanza, su nombre es venceros. 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 Coronaré con mi alabanza. Su nombre es venceros. Su nombre es venceros. Su nombre es venceros. Coronaré con mi alabanza, su nombre es venceros. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté en mi tierra salvarte. Dejas el trono parar, mostrarle la luz de su trono a la cruz y mi deuda pagar de la luz al morir. De la muerte a su trono, su nombre levantaré. Su nombre levantaré. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte. En el reino en alabarte, a una vez con que mi vida esté salvarte.